El país hoy día ha sido testigo de un acto terrorista que ha dejado a 10 personas lesionadas en la estación Escuela Militar. Este es uno de los actos más cobardes que hemos visto, porque tiene como objetivo dañar a las personas, generar temor e incluso la muerte de personas inocentes. He venido a la clínica a ver y saber de los pacientes que aquí están internados para expresar a nombre del gobierno, pero a nombre de todo un país que está horrorizado con lo que ha sucedido, nuestra solidaridad a las víctimas y a sus familias. Decir que afortunadamente las tres personas, las tres mujeres que están acá en la clínica están fuera de riesgo vital, dos de ellas siendo intervenidas en pabellón, la otra se va a dar de alta pronto. Afortunadamente están fuera de todo riesgo vital. Decir que nos parece que este es un acto abominable y que por tanto vamos a usar todo el peso de la ley, incluso invocando la ley antiterrorista, porque los responsables de estos actos tendrán que responder. Y para eso vamos también a hacer todas las medidas para asegurar que las personas puedan seguir viviendo sus vidas en tranquilidad y en paz. Quiero decir que vamos a tomar todas las medidas, mañana a las ocho y media de la mañana tengo una reunión, he convocado al Comité Operativo de Seguridad, donde están representados todas las fuerzas de seguridad, también algunos otros poderes del Estado vinculados a esta temática para revisar toda la información pertinente y tomar todas las medidas que correspondan. Finalmente decir que llamar a la calma, lo que ha sucedido hoy es horrible, tremendamente condenable, pero Chile es y seguirá siendo un país seguro y vamos a trabajar como gobierno y todas las instituciones para que todos los que vivimos nuestra patria puedan saber que vamos a trabajar para protegerlo.